Y si, claro que si, tenía que ser recompensado, aunque sea con esos poquitos de nieve y hielo, si, tenía que encontrarlo, así en el camino, feliz, miren ese hermoso valle, en época de nevada, todo eso está nevado, por eso las pequeñas lagunas, producto del deshielo, se hubiera venido quizás hace, no sé, un mes, y aquí, el tesoro blanco, el tesoro blanco, si, lo he encontrado, que pasa, gracias Apu, gracias, habría que encontrarlo, ya estoy, feliz, y aquí, hay más, Más tesoro blanco ¡Gracias!